Bueno, como les contaba, Amancio Williams es un personaje muy interesante que nos sirve para pensar. Lo conocemos por una casa, es muy famoso por una casa que hizo en Mar del Plata, que es la Casa del Puente, que era la casa para su padre, que ahora la vamos a mirar, pero tiene un proyecto de una casa que hizo para su hermano Mario, al que le escribió una carta, que es la que nosotros le pasamos a ustedes para que lean, y esa casa nunca se hizo. Quedó en un proyecto y es esta imagen que tengo acá en la pantalla. Así que yo les voy a contar esta casa, vamos a repasar un poco algunas obras de Amancio y después vamos a conversar con los que hayan leído algo sobre la carta un poquito más. Les voy a leer un pedacito de la carta del final, que es la carta, les voy a leer de la carta escrita Máquina de Escribir, que era la carta original como se escribía en esa época. La carta es del año 1943, que le escribe a su hermano. Y otra cosa interesante que ven acá en el papel, donde firman, donde tenía el membrete de la dirección y de los arquitectos, es que Amancio estaba casado con Delfina Galvez de Williams, que era su mujer y que también era arquitecta. Y si después rastrean van a ver que la Casa del Puente se hizo con Delfina, pero en realidad siempre figura como de Amancio, es como en toda esta última movida de empezar a bucear del patriarcado. Digamos, hemos descubierto montones de arquitectas que nunca aparecieron y que estaban ahí trabajando a la par de sus maridos y que no son tan conocidas como el caso de Delfina Galvez. Bueno, en esta carta que le escribe Amancio a su hermano, termina así, que a mí me pareció lindo para empezar la charla. Ya sabes, si no les gusta la casa, díganmelo sin vueltas. Estás en la más absoluta libertad respecto a mí. Yo mismo, si quieres, te buscaré un arquitecto que tenga habilidad para proyectar. Más lo que habitualmente se llama a gusto y que sea decente o menos indecente que la generalidad y que se preste a hacer la casa como quieran. Yo les explicaré lo que ustedes quieran y lo que les gusta, lo sé perfectamente. Y así les ahorraré trabajo a todos. No faltan fabricantes de casas ni especialistas en estilos. Como esa clase de proyectos se hace volando, no habrá ningún atraso, atraso ninguno. Además, me ofrezco a revisarte la casa y controlártela todas las veces que quiera. Estoy seguro de que seguiremos tan amigos como antes o más, después de estas explicaciones tan sinceras. Un abrazo, Amancio. Así termina la carta diciéndole al hermano que si no tiene ganas de hacerla con él y hacer ese proyecto que para él hay que hacer, no hay ningún problema, él le recomienda a otro. Así que bueno, primero les voy a mostrar la casa que ustedes no vieron. O por ahí la tenían en unas imágenes, pero no sé si se pusieron a analizar. Pero básicamente el lote terminaba en un ángulo de árboles en dos direcciones, digamos árboles atrás y árboles al costado. Y él dice que la casa la va a poner enfatizando la diagonal entre los árboles. Y esa diagonal es esto que yo muevo acá con el mouse, que es en esta esquina del cuadrado, desde el rincón de la casa hacia la pileta. La casa era una casa cuadrada, con un patio en el medio, pero con la particularidad de que esa casa estaba levantada del piso. No estaba, o sea, era una casa con patio, como conocemos nosotros, pero levantada del piso. ¿Por qué? Porque en el piso ponía los servicios y la pileta, el esparcimiento y los servicios, lo que sería la habitación de servicio o los que se hacían los servicios de la casa. Era la familia de Amancio, era una familia adinerada de Buenos Aires. Ahora les voy a contar un poco más de él, pero era gente rica, digamos. Tenían dos terrenos en el Parque Pereira Ola, donde en uno después se hizo lo que llamamos la Casa del Puente, y este era en el otro terreno. Así que tenía esta casa separada del suelo, con un aro, con un anillo construido y un aro central vacío, donde él hablaba que lo que permitieran como las visuales cruzadas, por abajo, hacia arriba, hacia el cielo, de un lado al otro. Les hizo esta maqueta. O sea, él hizo la casa que creía que había que hacer. Esta casa tenía como este muro, los árboles, y hablaba mucho en la carta de la relación con la naturaleza. Que si quieren lo dejo para conversar después acerca de la relación con la naturaleza. Es uno de los puntos interesantes, pero plantea esto de que la casa no es natural. La naturaleza es lo natural y la arquitectura es lo artificial. Así que, de hecho, hasta se separa del suelo, ni lo toca. Tenía como esta vista en diagonal, desde una terraza donde uno llegaba, y veía en esta diagonal hacia abajo y hacia el cielo. Piensen que estamos hablando del año 43, de la historia de la arquitectura, digamos, montones de cosas que hoy parecen lo más normal del mundo, no habían pasado. De hecho, a Mancio vivía en un caserón clásico de Belgrano, como si ustedes ven, esas casonas como de estilo eran las casas de Buenos Aires, ¿no? La arquitectura moderna estaba muy incipiente. Pero bueno, que tenga una pileta de natación abajo del semicubierto de la casa, que entrara por esa especie de puentecito, y la gente ahí era una modernidad para la época. Y esta es como desde abajo, ¿no? Ese paredón de piedra que ven ahí, esconde hacia atrás todo lo que es el servicio. Creo que estaban los coches, ahora vamos a ver la planta y las habitaciones del servicio. Y arriba se subía una escalera, se entraba por esa galería, a todo un perímetro que era en relación con la naturaleza, con las flores, con el esparcimiento, y todo eso. Y arriba, por esta escalera, que entiendo que está ahí la, la escalera circular que van a ver en la planta, se llegaba a una terraza, y que usando la carpintería, se entraba a lo que sería la casa. Eso que les muestro es el anillo de la casa, la terraza, la escalera redonda que viene de abajo, y por este lugar se entraba toda una parte de estar, comedor, cocina. No hagamos esto, igual pasó mucho tiempo, no lo copien literal, pero en aquel momento entrabas como por el comedor, o entrabas por acá. Estar, cocina, comedor, y de este lado, pasillo de por medio, va teniendo cuartos con baños, cuartos, 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 y baños. Y abajo, como les decía, estas son las columnitas del anillo, en el medio el pasto, en la diagonal que formaba esta que marca el amancio, entre los árboles de roble de un lado y los árboles del otro. Con las visuales que le importaban y con el sol que le importaba, hace esta diagonal, esconde al servicio acá atrás, ven que tiene, creo que tiene como una cocinita con dos dormitorios, y la escalera, y en todo este semicubierto donde uno podía estar a la sombrita, o meterse en la pileta que ya estaba al sol. Ahí tienen un plano blanco por si descubrimos algo más que no se haya visto bien. Y los dibujitos donde explica, donde explica los árboles, la relación de la buena orientación, la bisectriz de los árboles, las buenas vistas, el la semicubierto, la comunicación vertical y el anillo para pegar la vuelta, para ir entrando, las vistas cruzadas. Amancio nos hace pensar en lo posible y lo imposible, porque él era un idealista. Muchos de sus proyectos no se realizaron. Me gusta esta pintada, acá hay unas imágenes de mi amigo Jamil Kairouz, con quien hacemos un curso que se llama Repensar la Modernidad, y él, le usé algunas imágenes que me gustan mucho, en el macho francés, en la revolución de los estudiantes en Francia, en París, en el 68, escribían estas pintadas, seamos realistas, pidamos lo imposible. Tenía mucho que ver con la utopía y tiene mucho que ver con Amancio. Cuando le preguntan a Amancio, está la foto de él, en una proyección de una de sus obras, le dicen, ¿es usted un idealista? le preguntan, ¿un utopista? No, él creía que no, no, de ningún modo. Sé que los temas que encaro son reales, no ideales ni utópicos, son temas que acosan al hombre y que aún están por resolver. Así que, este señor del siglo pasado, que nació en 1913, que era hijo de un músico muy famoso que se llamaba Alberto Williams, en el año 30, 1930, empezó a estudiar ingeniería. Estudió, estudió ingeniería y después de tres años empezó a trabajar en la fuerza aérea. Dicen que estudió aviación, pero yo creo que es esta relación con la fuerza aérea. Y recién en el año 38 ingresó a la carrera de arquitectura. Él era, en la carrera de arquitectura, él no le enseñaban arquitectura moderna, porque en esa época, en 1938, enseñaban los estilos clásicos y el gusto por la arquitectura más clásica, como si dijéramos el Museo de Bellas Artes o el Museo de Arte Decorativo, perdón, no el Museo de Arte Decorativo, más que el Museo de Bellas Artes. Los edificios clásicos les enseñaban. Él se empezó a interesar por la arquitectura moderna que ya estaba en Europa con Le Corbusier a la cabeza desde el año 29, 30, con los congresos internacionales de arquitectura moderna y de hecho, él en el año 47 se va a Europa a conocer a Le Corbusier y a estudiar arquitectura, y a ver arquitectura moderna. Siempre fue un adelantado en su época, siempre fue un incomprendido, muchas de sus obras no se construyeron. Pero bueno, Le Corbusier hablaba de esto de la relación con la ingeniería y la arquitectura, esta cosa cruzada de las manos ensambladas, acá dice la arquitectura y acá dice ingeniería y este cruce fuerte que la obra tenía mucho de ingeniería y en sus obras esto pasaba, de hecho, estudió estas dos carreras y él, en 1946, recuerden, en el 47 él se va a Europa, en el 46 le escribe a Le Corbusier porque él estaba, estaba ahí, tienen la foto a Mancio de Le Corbusier, le escribe, soy un hombre que después de una infancia llena de alegría e imaginación fue arrastrado por el torbellino de una sociedad decadente que no puede expresarse ni comprender nuestra época. Durante este periodo de mi vida estudié ingeniería durante tres años, construí una casa a los 19 años, llevé una vida tonta, mejorada por las actividades como la navegación, la navegación, la vida de campo y en 1938, a los 25 años, un muy fuerte deseo de buscar la verdad me llevó a romper del todo con esta sociedad que me rodeaba. consideré que el campo es más propicio para desarrollar plenamente lo que sentía era la arquitectura porque encontraba en ella aspectos humanos, social, técnico, económico, político y plástico. Así que se creó una relación muy cercana entre a Mancio y a Le Corbusier, él le manda todos sus trabajos y todas sus ideas de toda la gente de acá y a Le Corbusier le parece un tipo fascinante así que lo publica y lo difunde en Europa, difunde las ideas de a Mancio en Europa y de hecho se crea una relación fuerte entre ellos, bueno, por supuesto a Mancio lo estudiaba a Le Corbusier y después ya van a ver cómo él termina siendo el director de obra de la primera obra de Le Corbusier en Argentina. Así que en el año 45 él hace esta casa que es la que construye que es la casa más famosa de él que se llama la Casa del Puente en Mar del Plata. Pero yo le voy a mostrar los proyectos que no hace que son mucho más interesantes que lo que sí hace. Tiene unas viviendas muy conocidas del año 42 estaba estudiando arquitectura piensen que entró en el 38 o sea que apenas había recibido y sin internet y sin mirar nada no sé cómo conseguir información de la arquitectura moderna hace unas viviendas que se llama Viviendas en el Espacio que es un bloque por detrás y unos techos verdes curvados donde lo que va haciendo es que cada casa que está acá abajo expande en el techo verde que es el techo de la casa vecina. Una genialidad para la época que nadie entendió. Y el dibujito de él acerca de qué veía desde la casa el cielo azul el jardín verde y desde el interior de una vivienda se ve esto el sol y el cielo era sencillo lo que lo que pedía pero la verdad que muchas veces los arquitectos tenemos que hacer cosas sencillas y las más lógicas y llevarlas adelante. Así que acá está el dibujito de la galería de la casa del semicubierto y del niño con el barrilete y del pasto sobre el techo de la casa vecina. Y ahí ven este esquema que la verdad que yo no se lo muestro pero todo esto él lo propuso para la 9 de julio y lo extendía a cuadras y cuadras de edificios que hoy nos moriríamos si vemos eso hecho. O sea, es linda esta idea en corte pero todo el edificio como repetía no nos hubiera gustado nada. Pero bueno, siguiendo con estas ideas en el año 45 propuso que el aeroparque esté en el agua. Mucho después en el menemismo Alzogaray propuso la heroísla ustedes no habían nacido pero pero esto volvió digamos pero para la época o sea, se imaginan lo bueno que hubiera sido para Buenos Aires no tener un aeroparque y que Palermo llegue al río como se estaba previsto en los planes de Buenos Aires porque la verdad que en un momento lo que hicieron fue decir que iban a poner un pequeño aeropuerto en un parque por eso era aeroparque porque era un aeropuerto en un parque para unos vuelos menores pero teníamos conciencia de que Palermo era un parque que llegaba al río y tenía un pequeño aeropuerto con los años el pequeño aeropuerto creció, creció, creció creció y hoy nos tapó la relación del parque con el río y tenemos un aeropuerto en el río bueno, miren este visionario incomprendido en el año 45 que proponía armar unas piezas de hormigón con una especie de puente por debajo porque las pistas de aterrizaje eran las piezas grandes y después tenía como unas piezas chicas por donde llegaba la gente que era lo que se conectaba con la ciudad ahí ven y ahí planteaba varios lugares para poner el aeropuerto acá acá o acá porque las pistas podían ser en este sentido o en este bueno planteó un edificio de oficina suspendido tenía unas estructuras y el edificio todos estos pisos colgaban colgaban de acá y estos colgaban y eran oficinas colgantes por eso se le llamó edificio suspendido de oficinas quizás en el año 46 ni tenían la tecnología para hacer esto pero después ya van a ver como estas cosas en el mundo dieron la vuelta y se hicieron pero lo dibujaba rigurosamente lo estudiaba a fondo no es que dejaba una idea miren acá estaban los edificios de la época porque esto lo hizo para la UIA si no me equivoco y tenía una ubicación y lo hacía de parte de los concursos y lo presentaba no ganaba y no se hacían pero no es que los los llevaba adelante aparte no era una persona que necesitara hacer los proyectos para vivir podía darse el lujo de que no salieran adelante porque como yo le dije antes no era alguien que era más un idealista que le interesaban sus ideas y que luchaba por llevarlas adelante así que ahí ven en la ciudad el edificio de oficina suspendido que nunca se construyó con su maquetita con su estructura con las columnas los ascensores los tabiques súper interesante hoy en Europa lo haría medio mundo ¿no? pero lo usó para el concurso de la Unión Industrial Argentina en el 68 por ejemplo y tampoco ganó ganó un proyecto de Solsona y en el año 51 inventó una nueva estructura que le llamó bóveda cáscara que en realidad es una figura matemática que se llama paraboloide hiperbólico y es esta estructura de hierro con hormigón muy finita en los bordes que tiene un solo apoyo central en el medio esta estructura que probó y que armó acá una muestra sirve porque todo el agua cuando llueve va al medio y por el medio de la columna es vacía y va todo el agua pluvial ahí abajo y forma como un techo que es esto que es esta pieza y es esta figura finita en el borde que en realidad gira se llama paraboloide hiperbólico o silla de montar y esta forma puesta en cuatro sentidos en los dos ejes X e Y forma lo que nosotros consideramos lo que llamamos todos los paraguas de Amancio Williams y ahí finalmente los construyó por una exposición en la rural para un stand de Bunha y Bonn y ahí está creemos que con su esposa probando el techo saben que nadie les creía que se iba a poder sostener y tuvo que hacer unas pruebas poniendo bolsas de cemento y haciendo muestras porque nadie le creía en realidad a otro arquitecto americano que también en los principios del 1900 le pasó algo parecido llamaba Frank Lloyd Wright cuando hizo las oficinas Johnson que tenía unos círculos que estaban apoyados en una columna nadie le creía y tuvo que hacer también unas muestras y bueno acá construyó este pabellón para la exposición para Bunha y Bonn una empresa muy conocida argentina y después se derribó porque era una exposición en la rural pero él con esta idea insistió muchísimo hizo muchísimos proyectos porque era muy útil porque en Corrientes por ejemplo planteó unos hospitales y en Corrientes hay mucho sol entonces lo ideal es crear un espacio de sombra con un doble techo entonces el aire corre el aire fresco porque está con la sombra los edificios no reciben el sol directo que calienta mucho y radia calor hacia el interior y en esta sombra que se propone con el aire corriendo pone unos edificios y grandes espacios de sombra por debajo así que con esta idea propuso estos hospitales que hoy diríamos que es un proyecto sustentable en aquel momento no existía ni la palabra propuso estaciones de servicio en Avellaneda como ven todos dibujos una escuela industrial en la barría todos sus paraguitas uno al lado del otro y abajo la escuela una casa en Loma de San Isidro en el año 69 una casa en Punta del Este y el monumento a su padre en el año 63 con esto de las figuras espaciales miran que tenía mucho de ingeniero porque el laboral de lo hiperbólico y esto también tiene que ver con esta figura que hace que tiene que ver con un tema acústico que es la sala para el espectáculo plástico en el año 42 que tenía que ver con un con un tema de sonido y acústico y con la gente sentada en un teatro 360 grados y esta figura que era una figura de revolución que giraba y que generaba esta figura este así que propuso de hecho usó esta figura a ver si me aparece acá está usó la sala para el espectáculo plástico que era una figura súper moderna interesante de teatro y que después la propuso a un concurso en el año 1982 no hace tanto un concurso que ganó Yumi que participó Puljas y todo el mundo y que se llamó el Parque de la Villette que era una zona de París que eran los mataderos de París y que se construyó lo pueden googlear y hay proyectos reinteresantes y él participó y presentó sus paraguas miren y presentó su sala para el espectáculo plástico y la mandó a París así que esta era su imagen antes del Photoshop 1942 en el año 74 imagínense también dicen que esto es no me acuerdo si Corrientes o Chaco pero él empezó a pensar la ciudad que necesita la humanidad y imaginó un edificio en una tira infinita que liberaba el suelo y toda la gente vivía en estos edificios tira y lo representaba con estos dibujos que la grilla no existía y lo que hacía era poner esta tira y dejar la tierra pública que era lo que decían los modernos europeos el verde es público la naturaleza como dijo en la casa de su hermano para él era lo mismo la casa de su hermano que la ciudad que necesita la humanidad todo tenía este nivel de utopía y de salvar al mundo entonces las copas de los árboles estaban abajo la naturaleza era el mundo que estaba acá en la tierra y lo artificial era lo humano y lo propuesto por el hombre y por el arquitecto y era como este corte de esta tira que recibía el sol seguramente del este y del oeste el hombre la naturaleza en plenitud el hombre no la destruye la pone en valor piensen en donde estamos hoy lo que hicieron los arquitectos y la humanidad con la naturaleza y vuelvan a mirar lo que este hombre decía en el año 74 y bueno plantea estos edificios que contienen todo ¿no? contiene oficinas contiene viviendas contiene servicios contiene estacionamientos y esto se repetía ad eternum ¿no? me quiero morir pero bueno lo dijo en el medio del campo la ciudad se extendía pero la dibujaba convencido era una ciudad donde el automóvil todavía era está bien visto ¿no? pero también aparecían estos trenes por encima miren y llegado a esto propuso la ciudad en la Antártida en el año 80 y la desarrolló planteó una ciudad en la Antártida y para el año bueno se me fue el año de la Casa Curuchet creo que es el 53 en este libro bueno en este libro está contada una historia y es un libro que les recomiendo que traten de de conseguir en las redes los que puedan buscar un pdf o parte es un libro que se llama El autor y el intérprete y es el libro que cuenta la relación entre Le Corbusier el autor y Amancio el intérprete el autor el autor de la obra como si fuera el autor de la música y el intérprete el de la orquesta que la toca el que la interpreta ¿no? porque Amancio fue el encargado de construir y de llevar a la realidad la primera obra de Le Corbusier en Argentina y en Sudamérica que es la Casa Curuchet en La Plata que se hizo si no me equivoco en el 53 y este libro cuenta todas las cartas y toda la relación que se genera entre ellos esta es la Casa Curuchet que es una una casa que acá enfrente tiene el parque y la buena orientación en un lote muy chiquito con medianeras y Le Corbusier le pone esta rampa que sube y sube y llega al consultorio que está acá adelante pero desde este lugar intermedio se sube por una escalera a una casa que está en planta baja con su estar que expande por un puente en una terraza que tiene un techito que le hace una sombra y subiendo esta escalera se llega a los dos pisos de dormitorios vivienda consultorio bueno creo que capaz que la han estudiado no me acuerdo si la dimos en los ejemplos pero lo interesante es que este lugar de acá y la relación con las rampas no era así en el proyecto original de Le Corbusier era distinto y el que le propone el cambio fue Mancio que en este libro nos cuenta la historia de cómo recibe los planos y lo que él le escribe por carta y Le Corbusier le dice el tenés razón a Mancio mejor como vos decís la voy a cambiar perdón año 49 la casa se debe haber terminado en el 53 así que bueno acá están los planos de la casa que me parece que ya los conocen y que de última los pueden seguir buscando pero bueno todo 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 daba al parque todo bien orientado el estar abajo los dormitorios arriba el consultorio en el medio y una rampa creando un recorrido y él la construyó la construyó hasta que lo echaron porque era muy obsesivo le quería hacer muchos cambios dibujó muchos planos tardó muchos años en hacer la casa y el doctor Courget no tuvo paciencia y se peleó con Amancio y no termina la casa Amancio pero miren lo que pasó en el 67 se hace el planetario y en el año 42 se le había hecho esta sala para el espectáculo plástico me parece que algo algo de esto lo vieron lo mismo con esta obra de Foster del año 85 este miren miren el edificio ya he suspendido oficinas de Amancio y miren la obra de Foster del año 85 si no si no se realizó finalmente se realizó bueno los paraguas de Bunge y Born fueron vueltos a vueltos a levantar por Claudio Bexten en Olivos los pueden ver en el vial costero creo que se llama en la costa de Olivos y Foster nuevamente hace unas estaciones de servicio reinterpretando los paraguas de Amancio y las casas en el espacio esto que le estoy contando lo digo es una interpretación no es que no es que lo tenga tan claro que sea así pero a mí me parece que sí las casas en el espacio acá hay un proyecto de Big que tiene un estacionamiento abajo y el edificio se aterraza todo y cada casa expande en el techo de la siguiente el edificio se llama Mountain lo hizo Big hace pocos años por los 2000 debe ser y hace lo mismo hace lo mismo que había hecho Amancio con todas las casas bien orientadas todas con terrazas verdes cada una expande sobre el techo de la siguiente así que para cerrar esta charlita y conversar con ustedes me pareció que tenía mucho que ver también con la utopía qué es lo de esto de la utopía había un pensador inglés político y teólogo que se llamaba Tomás Moro que para 1500 escribe un libro hablando sobre un estado ideal en realidad es como una conversación con un navegante que le cuenta sobre una ciudad ideal que tiene que ver con la época del descubrimiento de América también y con algún navegante que debe ser respucio o algo que imaginaban que venían y les contaban de las nuevas tierras pero él escribe en este libro una sociedad ideal hay un diálogo entre Moro y un explorador donde él le cuenta una nueva isla en América donde hay una sociedad ideal era un humanista se imaginan cómo le fue a Tomás Moro terminó condenado a muerte y decapitado en una plaza o sea esta sociedad ideal en realidad representaba representaba un poco al socialismo al humanismo o socialismo no era muy bien visto en el momento y lo pobrecito terminó colgado pero bueno la antítesis de estas utopías que a partir de eso de este libro y de esta nueva isla de utopía se empezó a llamar utopía a esta mirada ideal y lo contrario de utopía es la distopía y estamos en un mundo muy parecido a una película distópica hoy en el año 49 George Orwell escribió 1984 que era una especie de parodia al socialismo era un mundo distópico que era un mundo de gente de un estado muy controlador y totalitario piensen que esto es posguerra possegunda guerra hoy pensamos en el gran hermano que todo te mira pero en aquel momento el estado totalitario controlaba en aquel momento en el cuento en el libro el estado controlaba todo era una realidad distópica que a veces por momentos si miramos el dilema de las redes sociales en Netflix no sé si no pensar que estamos ahí después en el año 32 Aldox Hawke escribe Un mundo feliz que también es una novela distópica que es como una parodia del capitalismo cada uno estaba feliz en lo que le tocaba este libro lo leí hace muchos años pero me quedó como como que la gente estaba dividida en clases si no me equivoco eran nombres letras griegas y cada uno era feliz en la vida que le tocaba nadie quería ser el otro los que los que limpiaban las veredas nunca iban a poder ser intelectuales y los políticos cada uno estaba en otra clase cada uno era feliz en esto y tomaban una pastilla para ser felices que no me acuerdo cómo se llamaba te acordás no pero iba a decir justamente eso tomaban una pastilla para ser felices bueno más cercano de acá otra distopía que tenemos es Black Mirror acá está el autor que es en el 2011 parodia más la tecnología Black Mirror es una serie de Netflix que tiene seis capítulos si no me equivoco o más no, no tiene tiene varias temporadas la que tiene seis capítulos es la que sigue y finalmente no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver Years and Years que estas sí son seis capítulos que esta miniserie de la de la BBC que más o menos tiene mucho que ver con cosas que hoy nos están pasando también y es esta familia y esta dirigente que es Emma Thompson y toda esta y la vida de esta familia comunicada traten de conseguirlos así que bueno de las utopías y las distopías voy a terminar este nombrando una frase que se le atribuye a Galeano pero que en realidad este es de Fernando Virri que dice que la utopía está en el horizonte camino dos pasos y ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá entonces ¿para qué sirve la utopía? para eso sirve para caminar así que para terminar después les vamos a mandar estos links sobre la vida de Amancio el nombre del libro Amancio en uno de estos documentales cuenta y habla él lo tienen que escuchar en la sociedad que necesita la humanidad da un poco de risa y entre otras cosas hay varios documentales lindos y entre otras cosas aparece un fragmento de un libro escrito por Ayn Ryan en el 43 en este link a YouTube que les vamos a mandar que es sobre un arquitecto es un arquitecto idealista también que no logra construir su edificio cuando los clientes le piden acá le piden que acepte el proyecto pero con unos pequeños cambios les va a divertir bastante así que bueno ahora conversamos un ratito muchas gracias 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 Gracias.